¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo soy el épsilon número 16 y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que dejan en cada uno de los videos de Dragon Ball FighterZ. Y ya sabes que tu like y tu comentario son muy importantes para que continúe la serie y que podamos subir rápidamente los capítulos como lo hemos estado haciendo hasta ahora. ¿A quién sabe quién le apreté? Perdón, perdón, me equivoqué de botón. Ya saben que su like es importante, sigan dejando ese apoyo. Si quieres que salga rápido el siguiente capítulo de Dragon Ball FighterZ, deja tu like y tu comentario para que mañana mismo tengamos un nuevo episodio. Vámonos a continuar con la historia de teletransporto justo aquí. Hola, señor. Lo asusté, ¿a poco no? Lo asusté, ¿a poco no? Me le apareció enfrente como salido de la nada. Vamos a continuar en donde nos quedamos en el episodio anterior que, revisando los comentarios, yo pensaba que ya íbamos rumbo al final, como rumbo al final, porque resulta ser que en el nuevo mapa que nos apareció, vean que el personaje final, si no viste el capítulo anterior, no te los tienes que perder, ya los puse en lista de reproducción para que los puedas ver en orden, si te has perdido alguno, para que los puedas ver en orden y no pierdas la hilación de la historia. Pero vean que acá está número 21, y todo esto es lineal, entonces yo pensaba que ya íbamos como que al final, pero leyendo los comentarios me dicen que no, que no, y de verdad, muchas gracias por decirme nada más que no, y no hacerme spoiler, porque luego no falta el que te dice no, todavía te falta que pase esto y esto. No, no, sin spoiler, nada más me dijeron, no, Epsilon, aún no es el final, así que muchísimas gracias. Con eso en mente puedo partir caras, si es que somos nivel 20 apenas, se me hacía raro todavía, además me dijeron que la serie dura, la historia es bastante larga, así que, pues sí, ya tenía yo mis sospechas de que el final final como tal no era, pero, no sé, había algo que me decía que tal vez ya estaba cerca, pero por lo visto no, por lo visto no, y eso es bueno, porque todavía faltan un montón de personajes que me gustaría utilizar, un montón de personajes que me gustaría utilizar. A ver, Krillin, ven para acá, déjame entrenar contigo, mono. Ok, ¿la no puedo entrenar contigo de veras? Híjole, ya me pegó, tenía que, todo por hacerle al Mickey, ya, te voy a pegar hasta que no pueda respirar tu pobre puerquecito, tu pobre cuerpo pelón va a poder respirar, ya basta de probar combos, es que siempre que empiezo, siempre que estoy jugando Dragon Ball FighterZ, me gusta, me gusta probar botones, no sé por qué, pero, es que cada día se encuentra algo nuevo, ¿no? Entonces, con eso en mente, pues a mí me gustaría probar como que los botones, pero, en vista de que por andar haciendo eso, vale, en vista de que por andar haciendo eso, me están partiendo la cara, mejor no, mejor nos vamos directo a los trancazos, me ganan por un nivel y me ganan por 400 de vida, fíjense que, a pesar de que ya me cambié los atributos que tenía antes, no es como que me falte mucha vida, ¿saben? Bueno, según yo, ¿no? Vamos a ver si le da a Vegeta, no, Vegeta no le da, y Goten, digo, Goten sí, eso, Goten sí le da, ¿cómo, caramba? A Goten no se le escapa tan fácil, ¿eh? No se le escapa a la presa, al buen Goten, perfecto. Nuestra primera partida, nuestra primera batalla del día de hoy, ganada, ¿por qué? Por la valiosísima cantidad de 50 zenys, válgame. Pero lo importante aquí es que subimos de nivel, porque sigo teniendo los tres atributos del capítulo pasado, ¿se acuerdan que les enseñé que había cambiado los aumentos? Y me puse puros que me dan energía extra, y por cierto, también me di cuenta que tengo este, vean, este no lo había visto. Tengo este, este. Este, por lo que sé, es uno muy raro, ¿eh? Reducción de nivel del oponente. Si yo me equipo este, hace que al oponente se le reduzcan como tres niveles. Por ejemplo, estos que son de nivel 21, quedarían como de nivel 18, 19, más o menos. Les baja, no sé cuántos niveles les baja exactamente, pero como tres, más o menos, es lo que les baja. Entonces sí quedan como de 19, 18, estos monos. Y eso, en teoría, me haría más fácil derrotarlos, pero también en teoría, como son de nivel más bajo, me darían menos experiencia. Y yo no quiero eso. Yo la verdad prefiero que me den un montón de experiencia a que sean fáciles de derrotar, que en realidad son fáciles de derrotar. Digo, por eso no me preocupo, porque no es que sean demasiado complicado, ¿sabes? Así que de eso no os preocupéis. Eso, buena. Bien hecho, Goten. No, ya es, ya es bárbaro el Goten. Ya es bárbaro. ¿Qué? ¿Le toca a tu papá? Bueno, a tu papá Vegeta, digo. Porque con eso de que trae a los dos papás, uno se puede confundir, ¿no? Por decir, ¿cuál papá? Ay, explícate bien, Epsilon, porque no sé de qué. Explícate bien, porque... Oh, que la fregada. ¿Ya me vas a dejar tranquilo o qué cosa? Vas, Peguetita. Oh, no, no cambió a Vegeta. Bueno, ni modo. Oh, que la chistosa. Tenías que salir, Goku, a ti ni quién te saque. ¿Por qué saliste? Si a ti ni siquiera te saqué. Bien, perfecto. Es un buen combo, ¿eh? El Goten sí funciona de la mano de los demás. Bien. Bien. So, bien hecho. Pobrecito de Vegeta. Me siento mal por él. Casi no lo estoy utilizando. Está bien, vamos a darle chance a Vegeta. Ya. ¿Tú te encargas de ese Vegeta? ¿Del pelón? ¿De Nappa? Digo, es tu amigo. Era tu amigo, ¿no? Tu niñero. No sé exactamente qué era de Vegeta. Yo creo que era como su niñero, ¿no? Su amo de llaves. Era el amo de llaves de Vegeta, ¿eh? Era el... ¡Ay, jole! Era el amo de... ¡Ok, la fregada! ¡Ah, te quitaste! ¡Estás quieto! ¡Ok! ¡Vean que no me deja pe... ¡No, Vegeta! Definitivamente. ¡No, no, no! ¿Para eso saliste nada más? ¿Para hacer vergüenzas? ¿Para hacer vergüenzas? ¿Es para lo único que salís? ¡Vente! ¿Cómo te la parces? ¡No manches! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar Nappa! ¡No! Enséñale, Goten, ¿cómo se hace? Es más, Goten. Enséñale, Goten, ¿cómo se hace? Porque Vegeta nomás no... No la hizo. ¿Qué le pasó a Vegeta? ¡No sé! ¡No sé! Se tragó todo lo que le estaban mandando. Digo, ya sé que yo soy el que lo está controlando, pero pues, no fue intencional. El Vegeta, todo lo que se lo comió, se lo comió por voluntad propia. Es que vámonos al siguiente. Te tienes que redimir, Vegeta. ¿Cómo que no? ¿Cómo está eso de que te quedas tan atrás y dejas que te metan una semejante paliza? Por culpa de esos golpes que le dio Nappa, yo creo que en esta batalla va a tener como que la mitad de la vida, más o menos. Así que no lo voy a sacar a Vegeta. Voy a tratar de torcérmelos a todos con uno solo, con Goku. Y que mientras Gotenks y Vegeta se curen... De hecho, Gotenks está curado al 100%. Vegeta fue el único maquel que le dieron en la torre. ¡Eso! ¡Qué buena! A ver, toda la cantidad de vida que le bajé. ¡Eso! Bien hecho. Es que su hijo... Su hijo... Nadie... Nadie conoce mejor la forma de pelear que... De su hijo que el mismísimo Goku, ¿no? ¿Qué hubo, hijito mío? Te quiero tanto, hijo. Te quiero tanto, hijo, pero como soy Saiyajin, lo demuestro a golpes. ¿Por qué? Porque soy Saiyajin, simplemente. Por eso, cuando tus papás te regañen y te ganes una nalgada, amigo mío, recuerda esto. Tal vez eres un Saiyajin y no lo sabes. ¡Puede ser! Uno nunca sabe, caray. Puede que seas Saiyajin y tú no lo sabías. ¿Has pensado en eso o no, verdad? Nunca habías pensado en eso. Pero acabo de cambiar tu perspectiva de la vida. Bien hecho. El Goku casi se los trae a los tres solito, ¿eh? Hubiera estado bien echármelos a los tres con el buen Goku. Digo, a mí me cae bien el Goku. A mí me cae muy bien el Goku. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sobotens! Ya vas a empezar tú también. Dime que sí le das. ¡Eso! ¡Gracias! Se curan muy rápido estos monos. Tienen una cantidad de regeneración de vida muy... Muy rápida. Vean cómo se regenera rápido su vida. Yo no me regenero tan rápido. De hecho, yo no me regenero. Mejor dicho, yo no me regenero. Yo para poderme regenerar tengo que estar en otro lado. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y...! ¡Híjole! Era un golpe nada más, Goten. ¿Por qué no se lo diste? Yo le quería sacar el definitivo, pero al parecer el definitivo de los fantasmas... No se puede sacar en el aire. Yo creía que sí. Creía que sí, pero al parecer no. Estamos a punto de subir al nivel 22. Cada vez es más complicado subir de nivel. Y todos los aumentos de nivel que me dan son nivel 1. Entonces... A ver cuándo me dan 1 nivel 2. Según recuerdo me dijeron que el máximo era nivel 6. O algo así. Pero bueno. A ver. Me voy a quedar con esto. Sí. Importantísimo subir de nivel. La falta... Como no estoy haciendo... Me estoy brincando varias peleas. Para no quedarme abajo de nivel más adelante. Es mejor quedarme con estos incrementos. Yo creo que se repone, ¿no? Lo de las batallas que me estoy ahorrando. Un poquito. Igual no demasiado, pero se... Se compensa un poco. Yo creo que sí me voy a quedar muy abajo de nivel durante toda la historia. Porque me brinco todas las peleas que son de tutorial. Y eso a lo mejor sí puede provocar que... Que a la larga me quede... Me quede muy abajo de nivel. Pero con la cantidad de vida que les baja Goku, ¿ves? O sea, casi que con un combo se... Hijo de... Hijo de eso, man. Casi que con un combo... Casi que con... Híjole. Casi que con un combo les baja lo mismo que con un definitivo. ¿Ves? ¿Ves esa cantidad de vida roja que se le quedó ahí? Sí es mucho lo que baja Goku, ¿eh? Me voy a quedar con Goku aquí. Ya. Ya lo dije. Ya lo dije y lo sostengo. Bien, Goku. El Nappa se le estaba haciendo de tos a Vegeta. Pero yo sé que a ti no te la aplican tan fácil, ¿eh? ¿Ve que le costaba a Vegeta armarse así de esa... De semejante... Oh, sí se lo esquivó. No me esperaba que me fuera a esquivar esa, ¿eh? Pero bueno, esto ya se lo tragó todo. ¿Ves, Vegeta? ¿Ves, Vegeta? Así es como se lucha contra Nappa, caray. Por eso no estás entre mis tres personajes... No estás entre mis cuatro personajes favoritos. Digo, de Dragon Ball FighterZ porque de la serie como tal... Sí, Vegeta es de los chidos. Pero aquí en Dragon Ball FighterZ he tenido que sacrificar a muchos que me gustan. Como Gohan, por ejemplo. Gohan adulto, para los que ya me conocen, ya saben que Gohan de Dragon Ball Z es mi personaje favorito. De Dragon Ball Z es mi personaje favorito, pero aquí en el juego su forma de pelear no me sirve del todo. Entonces, por eso... ¿Vieron cómo los he chatado con Goku? Es que Goku es Goku. Hay que respetar al señor Goku. Y es el que gana menos experiencia, de hecho. ¿Creo? Creo y me estoy dando cuenta que el que se queda guardado, los que se quedan guardados son los que más experiencia agarran. Creo. No sé, ya no entiendo cómo funciona esto del nivel de experiencia, ¿eh? ¡Uf! ¡Ahora sí! Ahora sí me nos toca contra esta y lo mejor de todo es que a Goku sí se le alcanzó a regenerar toda la vida. Sigue teniendo toda su vida al máximo. Entonces, vamos a pelear contra esta mona. Y como recompensa me da aumento nivel 1. Gracias, aumento de vida nivel 1. Como si me sirviera mucho algo de nivel 1. Pero esta mona es de nivel 36. Ya he peleado contra... El Majin Buu contra el que peleé. ¿Qué nivel era? No recuerdo. ¿Era nivel 29, creo? Sí, era nivel 29. Nunca he peleado con alguien de tanto nivel. Creo que este es el personaje de más nivel contra el que nos vamos a enfrentar por ahora. Y este lugar... ¿Por qué está en llamas? No me digas que es el planeta Tierra que ya lo destruyo. Caray, ¿tanto que hemos hecho para que nos destruyan el planeta? ¡Ya llegamos! Número 21. Salte de donde quiera que estés. Quiero ver que intentes comernos. Quiero ver que intentes comernos. ¡Vegeta, va a patearte el trasero! Cuando se trata de comer, creo que ustedes... Saiyajines... Le ganarían por mucho. Y lo mismo peleando. Nadie desafía a un Saiyajin en ese tema. Ni en la comida tampoco. Cuando se trata de concursos de comida o de trancasos, yo creo que nadie desafía a los Saiyajin. No, pues sí se ve más poderosa que antes. Mirá esa cara del mal. En su mirada se ve la maldad. La Bulma se echa a correr. Y ya no aguanto más. ¡Quiero comérmelos! Una sinfonía de sabores, Stata. Está cantando mi nombre. Número 21. ¿Ella es número 21? Supongo que debería agradecerles por venir prácticamente... Son un buffet. Son un buffet donde puedo comer todo lo que quiera. Nada de buffet. Solo una paliza. Aunque ojalá hubiera un buffet por aquí cerca. ¡Tonto! ¿En serio crees poder vencerme? La comida es para comerse, no para escucharse. Ahora, quiero comerlos con tantas ganas. Que haré de ustedes el más fino platillo aquí y ahora. Me sacó todo el pago. No, sí se ve poderosa. Sí se ve poderosa. Hasta Goku creo que se asustó. Bien. Creo que es hora de cenar. ¡Tiempo fuera! Ok. ¿Tiempo afuera? ¿Qué? ¡Estaba a punto de destrozarte la cara! ¡Chamaco este! ¡Lo siento! Es que eres... ...más fuerte de lo que pensé. Si peleamos con todo, vamos a un... Vamos a un lugar... Si pelear... Si pelearemos con todo, vamos a un lugar donde podamos dar rienda suelta. ¿Goku? ¿El planeta primero, no Kakaroto? Esta vez te irás a lo seguro. Sí, Vegeta, prefiero pelear sin preocuparme de hacer un desastre. ¿Tú me entiendes? ¿Estás sugiriendo que llevemos la pelea a otro planeta? ¿Pero a dónde? Oye, conozco el lugar ideal. Será perfecto. Todos, agárrense a mí. Vamos a dar un paseo. Incluso la chica Majin Buu, véngase. Chamaca Majin Buu, tóqueme. Adiós, te estaremos esperando. ¿O sea que no vamos a pelear? ¿Eh? La dejaron vestida y alborotada. ¿Cuándo te atrape? ¿Cuándo te atrape, Goku? No te la vas a acabar, desgraciadito. ¿Entonces no hubo pelea? O sea, sí iba a pelear contra ella. Pero al final no peleé contra ella. Bueno, por lo pronto sé qué nivel es. Es nivel 36. Si llego a ese nivel... Ah, es el planeta de los... Supremos Kaiosamas. Yo pensé que íbamos a ir al planeta Namekusei Jin. Y esa es la historia. Entonces, ¿nos dejarás pelear aquí, porfis? Es que te gusta traer problemas a mi puerta. El sagrado mundo, Kaioshin, no es tu patio de juegos personal. Lo sé, pero este es el único lugar que se me vino a la mente. Vaya, lo siento, viejito. Perdónenme. Caray. Malhumorado este. Sería más seguro traer aquí la pelea, pero Número 21... ¿Podrá hacer el viaje? ¡Zep! Ella vendrá, lo sé, creo. ¿Cuál de todas, Goku? Si no llega, tendremos que montar otro tipo de plan, no pasa nada. Por cierto, si no es problema, que pregunte... ¿Qué hacen aquí el señor Bilziwiza? ¡Queremos disfrutar del espectáculo! Pero, como predijo el señor Viru-sama, decidieron traer la batalla final a este lugar. ¡Ay, qué rico! Muy bien. Supongo que la tierra seguirá entera un día más. Ustedes mortales son muy predecibles. Es una vergüenza. Por cierto, chicos, si yo fuera ustedes, miraría hacia arriba. ¿Eh? ¡Ay, tiene la teletransport... ¡Hija! ¡Hija del maíz! ¡Tiene la teletransportación! Es como un cel... sexy y... y rosita. Es como un cel extremadamente sexy y rosita, no entiendo. ¡Los encontré! Llegaste antes de lo que esperaba. Ya veo, podría decirse que... androide número 21 ya llegó. ¿Eh? ¿Goku y sus amigos... ¿Goku y sus amigos tienen alguna oportunidad? Número 21 es bastante poderosa, honestamente. Pues, no sé. Cualquiera podría ganar, muchacho. No puedo creerlo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Se descompuso? Es un bufé exótico de poderosos guerreros. Esto es increíble. Me siento como una niña en una dulcería, literalmente. Estás confundida. Nosotros te vamos a masticar a ti. ¡Ah! ¡Qué dicha! Siento que morí y estoy en el cielo de los androides. Apenas puedo controlarme. Esto no podría haber sido mejor. Gracias, Goku, por traerme aquí. Así que esa es la fuente de tu poder. Creo que empiezo a entenderlo. ¡Ah! Sí, no. Esos gritos no me van a salir definitivamente. ¡Eres mío! ¡Todo mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Te voy a vencer! ¡Y mío! Para llenarme toda la pancita. Cada uno de ustedes así era mi dulce paladar. ¡Uy! Por favor, dígame, Viru Sama, que nos va a ayudar. Por favor. Yo creo que Viru Sama sí es como nivel 100, ¿no? Número androide... Androide número 21. Nivel 36. Entonces, siempre sí se van a armar los trancasos. Yo pensaba que no, amigos míos. Pensaba que la batalla se iba a... ¿Posponer? ¡Oh, mírala! Se ve buena onda. Pero no es muy fuerte que digamos. Bueno, no se ha defendido. Por ahora no se ha defendido. ¿Qué le pasa, chica? Defiéndase, caray. Pues no es como que se defienda demasiado, ¿eh? ¡Uy! Ya. Bueno, ahí ya se defendió. Claro. ¡Oh! ¡Mírala! ¡Mírala nomás! ¡Oh! ¡Oh! No, sí se defiende, ¿eh? Esta sí ya sabe pelear mejor. ¡Vegata! ¡Tú eres el conejillo de Indias! ¡Vas! ¡Vas, eso! Sí, no eras tú. Era Gotenx el que tenía que salir. ¡Chihuahuas! Bueno, ya qué. ¡Vamos! ¡Así! Ya se va a morir, ¿eh? Yo que le quería dar esta victoria a Goku, pero bueno. No se va a poder... Oye, a Goku de pronto lo pescó. A Goku de pronto lo pescó y sí le... Se me le metió una arrastrada, ¿eh? Peligro. Peligro y me lo mataban. Peligro y me lo mataban porque lo pescó y sí le alcanzó a meter una... Me confié demasiado, me confié demasiado, me confié demasiado. Es que al principio se estaba dejando golpear muy fácil y cuando un enemigo se deja golpear muy fácil, pues ya ni siquiera te cubres ni nada. Simplemente te vas directo a los trancazos, pero en esta ocasión la subestimé demasiado. Demasiado subestimé a número treinta y... A número treinta y seis. A número veintiuno de nivel treinta y seis. Y terminó pagando el precio a Goku. Pero ya saben cómo es Goku, ¿no? Goku así es de confiado. Naturalmente es confiado Goku. Así que se podría decir que era parte de la historia. ¿Le ganamos? Sí, le ganamos. ¡Qué paliza te dimos, chava, eh! ¡Ah! ¡Bastardos! ¡Ahora! ¡Échensela! ¡Échensela a todos! ¡Oye, ahí está Gohan y todos! ¡Che! ¿El Vegeta no nos va a ayudar? ¡Ah, no, sí! Sí, sí nos ayudó. ¿Y sí son todos los que tengo? Sí, ¿verdad? No falta ninguno. Yo tenía miedo de que tal vez se me hubiera pasado alguno, pero no, sí son todos los que yo tengo. Los hemos ido recogiendo durante el camino. ¡Ah, cómo puede! ¡Cómo pude perder! ¡Cómo pude perder! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡Maldito sean! ¡Condenada Scoria Orgánica! ¡Pareciera como que sí ya nos la derrotamos, ¿no? Pareciera como que sí ya la derrotamos. Pero quién sabe. No creo que haya terminado aquí. ¡Uf! ¡Los jóvenes lo lograron! ¡Bien hecho, Goku! ¡Nuestros planes! ¡Nuestro planeta es bastante estable, pero hiciste un buen espectáculo en él! ¡Lo siento, viejo! ¡Te voy a compensar! ¡Quizás algún día! Después de todo eso, aún no sabemos exactamente quién era número 21. ¿O quién era la persona misteriosa que intentaba salvar al androide número 16? ¡Vaya! Aún hay muchas preguntas sin responder. ¿En serio, Whis? ¿A quién le importa? En verdad eso no te incumbe. Sin embargo, se me bró el apetito de tanto escuchar a esa robomujer hablar sobre dulces. En ese caso, pidámosle... ¡Ah, no! En ese caso, pidámosle a Bulma que prepare una selección de dulces de la Tierra. ¡Mmm! ¡Qué rico, dulces! ¡Oh! ¿Eso significa que aún no estás satisfecho? Si deseas respuestas, puedes ir a buscarlas. ¡Wesu! ¡Me comeré tu parte si no te apuras! ¡Cielos! ¡Allá voy! ¡Ah, por favor! Comunícate todo cuando... Comunícame todo cuando lo hayas entendido. Me está hablando a mí. O sea, ¡Wes! ¡Lo estoy viendo! ¡Yo lo estoy viendo! Ustedes lo están viendo, ¿no? Nos está viendo a nosotros. Y nos está diciendo eso. Que si aún tenemos dudas... Que si aún tenemos dudas, vayamos por ahí a... A chismosear. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué es lo que Whis trató de decirnos con eso? ¿Esto no ha terminado? No, no, no. ¿En el porcentaje? Soy Goku, el Super Saiyajin. O sea, ¿ya terminé? Tres peleadores más usados. Gracias. ¡Felicitaciones! Conseguido. Conseguiste lo siguiente. Título Super Guerrero del Vínculo. Adquiriste 50 mil Zenith. ¡Órale! Ya estoy más cerca de tener a Goku y a Vegeta Super Saiyajin Blue. Siguiente. ¡Ah, ok! Sí, claro. ¡Sí, claro! ¡El arco del Super Saiyajin! Ya entiendo lo que tratan de decir. Este es el arco del Super Saiyajin. O sea, utilizo a los Super Saiyajin, ¿no? El siguiente es el arco del enemigo. Que es la parte de la historia en la que sale Cell y todos los demás. ¡Ah! Y en la última, ¿quién va a salir? En la última es la del androide, quiero pensar, ¿no? La última es el arco del androide, probablemente. Bien, aún vamos a 29% de progreso de la historia. Continuar. Esto no se puede continuar. O sea, esto es selección de mapa. Puedo ir al mapa que yo quiera para desbloquear. Ah, por si se me pasó algún personaje o algo. Progreso del arco 21%. 71%. Por las batallas que me faltó de hacer, ¿no? Pero este arco ya quedó ahí más o menos. Si entramos al arco del enemigo y le ponemos nueva partida, estamos como que comenzando otra línea de la historia. La parte que no vimos que fue la de Cell, la de Freezer. Y todos los demás. Arco del enemigo, capítulo 1. ¿Por qué? Así puedes conocer mejor la historia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena onda! Este es el planeta Anamekuseijin. Y ese es Shambhala. ¿Cómo se llama? Porunga. Sí, es cierto. Tus deseos se han concedido. ¡Hasta luego! Fue Anamekuseijin y pidió un deseo. ¿Qué hace allí? ¿Qué es lo que pidió? ¿Qué es lo que pediste, mona? ¡Oh, claro! Pidió resucitarlos a todos ellos. Ahora entiendo por qué están vivos. ¡Oh! Bien, 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 bien. Esto se va uniendo la historia. O sea, tienes que hacer los tres arcos para juntar la historia completa. Oye, 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 ¿me escuchas? Oye, ¿me escuchas? Si te escucho, número 16. ¿Quién soy? ¿Y quién eres tú? Puedo ver que despertaste. ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? Sí, supongo que debería presentarme primero. Soy número 16. Un androide creado por la Armada de la Patrulla Roja. Probablemente no entiendas qué está pasando en este momento. Pero ten calma. No tenemos mucho tiempo, así que seré breve. En este momento te vinculaste a un alienígena llamado Freezer. ¡Órale! ¡Soy Freeza! Y Freezer está entre mis... Está entre mis... Mis peleadores favoritos. ¡Qué buena onda! Básicamente es como si estuvieras poseyendo el cuerpo de Freezer. Puede que sea más fácil. Si te echas un vistazo. Ok. Sí, soy Freeza-sama. Soy el señor Freezer. Bien, me gusta esto. Freezer, sí les he contado quiénes son mis peleadores que suelo utilizar, ¿no? Son Freezer, Hit y Majin Buu chiquito. Puede que te sorprenda, pero esto es real. Planeábamos vincular tu alma con la de Goku. Pero una cosa llevó a otra y terminaste dentro de Freezer. Puede que esto suene raro, pero relájate. Hay una forma de que regreses a tu cuerpo. Es... ¡Mushi, mushi, mushi, mushi! ¿Me escuchas? Si me oyes, contéstame esa bandija. Es Freezer el que me está hablando. Parece que el alma de Freezer ha despertado. Freezer puede escuchar mi voz. Freezer puede escuchar mi voz. Pero solo tú puedes escuchar la suya. Ahora intenta decirle algo a Freezer. Hola, mucho gusto. Qué miedo, mejor no digo nada. Hola, mucho gusto. No tienes buenos modales. Pero veo que al menos... ...puedes presentarte, lo cual es sorprendente, por decir lo menos. Aún así, me parece difícil perdonarte por... ...por siquiera intentar hablarme. Oh, qué la chistosa. Si porque le hablo, ¿por qué le hablo? Si porque no le hablo, ¿por qué no le hablo? O sea, estoy seguro de que si me hubiera quedado callado, de todos modos me hubiera dicho maleducado. Intolerable. ¿Cómo liberar a Freezer? Por fin llegaste. Solo digamos que es bueno que... ...no hayas tardado otro minuto más. No tengo que dar explicaciones, o sí, bien. Tengo varias preguntas que hacerte. Primero, quiero que comiences por explicarme qué está sucediendo ahora mismo. Me alegra mucho que aquí no haya desfiles como en ese infierno de Jardín Florido. ¿Desfiles? ¡Silencio, escoria! No tienes ni idea del infierno por el que tuve que pasar. Día, Día, tras horrendo día, me forzaron a observar ese terrible desfile dolorosamente alegre. Solo pensar en ello me llena de la rabia suficiente como para perder la cabeza. Estoy tan enojado que podría eliminarte aquí y ahora. Dime. Dime todo lo que sabes. Y hablo en serio a menos que quieras enojarme aún más. Obedéceme, o te arrepentirás. Freezer, ¿puedes escucharme? No sé cuánto escuchaste, pero no hay tiempo para explicarte en detalle. Resumiré las partes importantes. Usando el sistema de vínculo, otra alma ha ocupado tu cuerpo. No serás capaz de usar tu poder y tampoco podrás derrotar a tus enemigos. Muy bien, basta de todas estas bromas tontas. Es hora de ponerse serios, o tendré que eliminarlos aquí y ahora. Entonces, te darás cuenta de lo imposible que es que alguien me derrote. Y ahora, ¡muere! Dudo mucho que logre hacer algo, ¿eh? Y si logra hacer algo, pues nada más me va a sacar un pedo o algo así, ¿no? Con su explosión. ¿Me estás escuchando? No recibí respuesta. ¿Están... conversando? Bueno, supongo que no hay caso en meditarlo. Solo continuaré con la conversación. ¿Qué? ¿Qué? No puede ser. Acabo de atacar, ¿por qué no pasó nada? Esto no quedará así. Solo para que sepas. Aunque pienses demasiado, no cambiará nada. Solo tienes que darte por vencido y escuchar. ¡Ah, chihuahuas! Solo hay una forma de arreglar esta situación. Oye, debes permitirle a esa alma controlar tu cuerpo y experimentar tantas batallas como pueda. ¿Dejar que me controle? ¿Quieres decir que mi única opción es dejar que use mi cuerpo como desee? ¡Ja! No me hace ninguna gracia. Ahora, si puedes, deja de perder el tiempo y devuélveme mi cuerpo. Si no, será todo un placer acabar con tu existencia. Quizás no pueda hacer nada desde afuera. Pero tú y yo estamos dentro. ¡Espera! ¡Espera! He esperado mucho tiempo y ya se me acabó la paciencia. Tengo que hablar con ese hombre fuera de mi camino. ¡No me hagas repetirlo! Ok. Entonces sí le voy a dar chance, ¿no? ¿Ya le di chance? ¿Ya le di chance? ¡Ahí está! ¡Feliz, Freezer! ¿Ya estás contento? No me digas que tú... Me alegra mucho que por fin podamos hablar, pero... No estoy interesado en escuchar tus excusas. El alma dentro de ti debe haber pasado el control. Supongo que esto hará que las cosas sean más rápidas. Suficiente de charlas ahora. Prepárate para morir. ¡No tiene poder! ¿Qué? Pensé que ya había recuperado el control de mi cuerpo. ¿Ahora lo entiendes? Tu única opción es dejar que el alma dentro de ti pelee. El poder del vínculo te permite moverte. Por si no... Pero si lo quitan... Ah, pagarás por esto. No solo sellaste mi poder, sino que también dejaste que esa cosa me poseyera. Solo para que no haya malentendidos. Yo comencé el sistema de vínculo. Pero... Quien selló tu poder fue otra persona. ¿Qué? ¿Por qué? Su nombre es androide número 21. Actual líder de la Armada de la Patrulla Roja. Si peleas... Si peleas harto y subes de poder... Si peleas harto... Si peleas bien harto y subes de poder, quizás seas capaz de detenerla. Si peleas bien mucho, ¿no? Quizás sea capaz de detenerla. ¿Acaso no sabes quién soy? Si lo que dices es cierto, entonces todo lo que tengo que hacer es eliminarlo. Si haces eso, jamás volverás a la normalidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás intentando amenazarme? Solo ella sabe cómo romper el sello en tu alma y tu poder. Esto es ridículo. ¿Acaso piensas que algo de todo lo que dices suena creíble? Aún así, a este ritmo jamás llegaremos a ningún lado. Espero que hayas escuchado todo eso. Patético gusano terrícola. Terrícola. Parece que la única forma de salir de esta molestia situación es dejándote pelear. Desafortunadamente para mí, no hay otra opción. De ahora en adelante, eres mi sirviente. ¡Ay sí! Ahora resulta, ¿no? Lucha por mí. Lucha como si tu vida dependiera de ello. Y asegúrate de no avergonzarme. Ah, no. De eso no te preocupes, Prisir. De eso no te preocupes. A ti sí te sé utilizar. Bueno, según yo, ¿no? Según yo. Oigan, entonces creo que ya estoy entendiendo esto. No es la misma historia. Yo pensaba que era la misma historia. Pero desde el ángulo de los villanos. Pero no. Resulta ser que es una historia alterna. En la primera historia que jugamos es una historia en la que el alma es vinculada con Goku. Y la raíz de esa historia es eso. Que el alma se vincula con Goku y de ahí comienza la historia. Aquí no. Es como una historia alterna en la que por alguna razón no pudieron vincular el alma con Goku. Y en su defecto la vincularon con Freezer. Eso convierte a Freezer en el personaje principal de este arco de los villanos. Entonces, quienes van a derrotar a número 21 en esta historia supongo que tendrán que ser los villanos. Oigan, órale, qué giro tan inesperado, ¿eh? Qué giro tan inesperado, amigos. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó ya saben que dejar su like en la parte de abajo no cuesta absolutamente nada. Es gratis. Y con eso estás apoyando para que salga rápido el siguiente episodio de Dragon Ball FighterZ. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! No se olviden de seguirme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Y también activen la campanita de las notificaciones para que YouTube no se haga guaje y les avise cada vez que subimos un nuevo episodio.